Tú lo decías Ramón, se necesita una explicación por parte de las autoridades. Pasaron, pasaron recién y dispararon, pasaron recién y dispararon. Ese fue un carro del ejército que sigue disparando. Hay una persona... No, esto no. No, 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 no. Esto es de antes, esto es de antes, no es de ahora. Sí, pasó recién, contextualicemos, pongamos las cosas en claro. Pero hace muy pocos segundos acaba de pasar un carro militar y se sintieron estos estruendos.